Música Todo sucedió en unas vacaciones, cuando me dirigí hacia mi casa, hacia Luila, en el bus que iba, el señor desafortunadamente se quedó dormido y nos estrellamos. Yo salí volando por una ventana y bueno, tras de todo eso, tuve trauma en la columna. Música Cuando desperté en el accidente, pensé que era un sueño y toqué el pasto y me di cuenta que no, que era una realidad, que nos habíamos estrellado. Lo primero que hice fue intentar levantarme y pues ya no lo pude hacer porque las piernas no me respondían y no las sentía, entonces lo primero que me imaginé era que no iba a volver a caminar. Música Los médicos dijeron que tenían que operarme la columna y bueno, como al tercer día me operaron y siempre era la fe y la esperanza de que iba a caminar, todo el mundo me decía que no me preocupara, que yo iba a volver a caminar, que estaba muy joven. Después de eso pasaron como seis meses y yo no veía que caminaba, un año, como al año ya como que dije no, pues la situación yo no veo que he mejorado, yo siento que sigo igual desde el momento en que me accidenté y es como cuando uno acepta las cosas y dice no, yo no voy a volver a caminar. Música 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 Música